¿Qué es el fútbol mexicano? Tengo amigos, tengo jugadores que he dirigido y tengo mucha gente, obviamente, que cuando salen temas así el primero en enterarse soy yo. Yo soy un gran agradecido al fútbol mexicano. Es un fútbol al cual quiero, al cual respeto. Y cada vez que se dice mi nombre me pone feliz porque quiere decir que hemos dejado un lindo recuerdo. Pero no tengo más nada que decir.